Esta productora que es muy amiga, o era muy amiga, de Don Andrés García. Y acuérdense que ella fue la, pues según ella, ¿verdad? Y dice que Don Andrés dijo, la única que pueda hacer mi bioserie es Yolanda García. O sea, es mi bioserie. Entonces, que ahorita tiene un poquito detenido este proyecto. Ya las bioseries, pues también ahorita están como palterro todas. Ojalá y si van a hacer una bioserie de Don Andrés García, pues sea buena. Pero miren, desde antemano yo no la vería. Porque ahora resulta que todo lo va a hacer Doña Margarita. Que Doña Margarita tiene que aprobar, tiene que avalar. Que dice que Doña Margarita, bueno, vamos a ver primero qué dice Yolanda García. Y ahorita platicamos. Porque a ver, si nada más se va a apoyar en lo que dice Margarita, desde antemano ya no la quiero ver. Oye, qué hueva, todo va a ser a modo. A ver qué nos dice. Ahorita estoy a punto de negocio. Pero tranquila, no puedo seguir adelante porque me faltan algunas cosas. Que tengo que cerrar con Margarita. Y como lo mencioné antes, no quiero molestarla porque ella está viviendo su duelo en este momento. ¿Y Leonardo García qué opina de que sería tenido acercamiento con Leo? No, nunca. La única vez que lo vi fue en el cumpleaños de su papá 82. Que hizo un desmadre ahí en la fiesta y hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, nada, pues le pasaron las copas, entonces hizo un montón de cosas que no debió haber hecho. Ofendió a algunos invitados y hasta ahí, pero ya no lo había advertido Andrés. ¿Podría ser como el motivo por el cual también estuvo este distanciamiento con Andrés? No, no, siempre lo han tenido. Siempre, no sé, hay algo entre ellos que siempre chocan, que siempre chocan por algo. Pero no, él llegó al cumpleaños muy contento, muy a gusto, todo muy padre. Y luego de repente se puso mal y se puso mal todo. Oiga, ¿y esta serie por quién se ve autorizada? O sea, ¿cree que haya como conflicto entre los hijos de Andrés, entre Andrés, Leonardo? No, 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 no. La serie Los Derechos están legalmente notariados. Los tengo yo. Tengo videos donde él dice que la única que puede hacer la serie de él es Yolanda García. Y ese es tu servidora. O sea, ni siquiera Margarita ni nada. Margarita le va a tocar a ella, pues, quedarse con el pago y todo eso. Porque ella es la dueña de las reproducciones y todo lo del nombre de Andrés García. Carl, ajá, Carl Estrada también nos decía que... Eh, ahorita... Miren, a ver, varias cosas que desmenuzar aquí. La primera. Ok, que a doña Margarita nada más le toca el pago por usar el nombre y el... Porque él es la heredera del uso del nombre y la marca de don Andrés García. Pues sí, pero seguro... A ver, pero ella lo dice. Mi amiga es Margarita. ¿En quién se va a apoyar la señora Yolanda García en hacer la serie? En Margarita. Y Margarita obviamente todo lo va a poner a su manera, a su forma, para que ella... Fue un poquito como cuando hicieron la serie de José José, que doña Sara Salazar fue la que se encargó de contar gran parte de la historia y que a ella la dejaron como una Rey Medianel, como lo peor. Así creo que va a pasar acá. Entonces, este, yo creo que si van a hacer una verdadera bioserie de don Andrés García, hay que... Aunque la señora no se lleve bien con Leonardo y con los hijos, pues sí buscarlos y entrevistarlos a ellos, a doña Margarita, a la mamá de Leonardo, a los amigos de don Andrés, a periodistas. Que se haga toda una investigación, no nada más doña Margarita, porque imagínense nomás. Es más, ni siquiera vamos a reconocer la historia. Entonces, yo creo que eso está muy mal. Y bueno, pues conforme a lo que dice de Leonardo, que a veces Leonardo se pone impertinente, que en esta fiesta que insultó a mi gente, que se peleó, pues no lo dudemos. No lo dudemos, porque también tiene el carácter muy fuerte Leonardo García y definitivamente, pues ella lo ha dicho, no es de ahorita las peleas con el papá, ha sido de toda la vida. Pero no porque alguien, este, tenga como rosco del papá, ya por eso tú puedas decir, ya no veas a tu papá, ni tú veas a tu hijo porque se odian. No, o sea, si hay papás y hijos que funcionan, entonces, pues sí, muy mal, muy mal. Pero bueno, Yolanda García ahí está, nada más pedimos que sea un trabajo de calidad y que no nos estén andando como, pues puro mugrero, porque luego dan puros mugreros últimamente en las bios. O sea, ya ven la de Gloria Tredi, que es un verdadero asco. Ay, no, qué mala. Y yo creo que Gloria solita se puso un plomazo en la pata porque nada más la está haciendo quedar mal. Yo no entiendo la historia, ni me da hueva, la intento ver, me aburro, le cambio, no entiendo quién es quién, todo el tiempo queriendo limpiar la imagen. Ay, no, 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 a mí no me gusta, pero bueno. Ay, no, 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 ya ven la de Gloria.